Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua, y también se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol, para que no le esté duro el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!